¡Hola! Escuchemos con atención el himno nacional. La gente se pone de pie para escuchar el himno nacional de Portugal. ¡Hola! 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 La gente se pone de pie para escuchar el himno nacional de Portugal. ¡Hola! 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 Estos son los once titulares! ¡Gracias! Señoras y señores, por allí abajo se acomodan todos. Está por comenzar el partido. Cristiano Ronaldo vuelve a ganarla. Jaquiri, al tiro libre, señores. No lo dejó avanzar. Buen trabajo defensivo. No los dejan avanzar. La juega bien hacia adelante. La juega profunda. Decide abrirla por la derecha. Le pega desde ahí. Labra el sector izquierdo. Buen pase. Joao canceló. Abren bien el balón. Lo bajaron en el área. Al árbitro no le queda otra. ¡Ay, penal! Clarísimo penal. Que marca correctamente el árbitro. Dio en el travesaño el balón y se salvaron de milagro. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Rodríguez. A lo largo por arriba. Gran corte. Intercepta y gana el balón. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada. Pero falló en el travesaño. Bien jugada hacia la esquina. Pase largo hacia la zona del córner. Pelota larga, señores. Pero no le llega a nadie. Pelotazo hacia adelante. La juega larga, cerquita del córner. Va por abajo. Logran cortar el centro. Music. 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 Sofia. Rudriguez. Music. 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 Rosalindis. Board letzte. Busca un compañero. Gran pase a través de la defensa. Jaquiri. Vamos llegando al entretiempo de un partido que no ha tenido goles por ahora. Labra al sector izquierdo. Buen pase. Labra al sector izquierdo. Buen pase. Joao Cancelo. Tiro libre por esa dura falta. Suiza ya tiene dos jugadores amonestados. Rechazan el centro. Avanza pero lo dejan solo. El árbitro toca el silbato. Anunciando el final de la primera mitad. En fin, con el marcador cero a cero, aún nada está decidido. Aunque fallar ese final fue perder una granuladísima. Vamos al descanso con un cero a cero. ¡Vamos! Empieza la segunda parte. Portugal ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en esta segunda, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. ¡Qué bien calculó la corrida para quedar habilitada! Joao Cancelo. Cristiano Ronaldo. La juegan profundo por afuera. Buscó el hueco. Pasa al medio. ¡Dentro al arco! Están suspirando de alivio. Me parece que la clave está en jugar más por afuera. Sí, por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y por adentro está difícil la cosa. Es que cuando atacan por el medio, los defensores se cierran muy bien. Están muy compactos. Creo que por afuera van a tener más espacios para tratar de poner la pelota en el área. Es un partidazo, amigos. Intenta un pase al vacío. Pelota rechazada por el defensor. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Gran pase. Lindo pase por arriba. Pelotazo largo a dividir. Cristiano Ronaldo. ¡Gracias! Lindo pelotazo largo por afuera. Cristiano Ronaldo. Ahí está el arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Esto era un gol cantado. ¡Gracias! 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 Pelota rechazada con firmeza. Lista pelota la recibe. Esta puede ser. Va jugando por adentro. No llega nadie. Ese balón y se diluye la jugada. Vuelve disculpándose con sus compañeros por ese mal centro. Abre la defensa con un pase entre líneas. Dispara el arco. Señoras y señores, lo consiguió. ¡Increíble! ¡Qué momento ideal para marcar! Seguramente estamos ante el gol de la victoria. Pero qué libre lo dejaron. Increíble. Un regalito de la defensa. Imposible errarlo desde ahí. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. ¡Gracias! 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 Señores, con este cambio agota las modificaciones. No me sorprende esta decisión. Se lo veía muy cansado en los últimos minutos. Un par de piernas frescas le va a venir bien al equipo. Se abre el marcador. 1-0. Se intuía que iba a llegar el gol. ¿Aguantarán la ventaja hasta el pitazo final? Abre muy bien la defensa con este pase. Firme el despeje. Le hizo muy bien la jugada. Cristiano Ronaldo. Tira un pase largo al vacío. Atención, esta es muy buena. Es un pase que rompe la defensa. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. ¡Gracias! 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 Atención, creo que se vio un cambio. Sí, hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. ¡Gracias! Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Me parece que no hay tiempo para más. Lo termina en cualquier momento. La juega profunda. Recibe el pase en el área. Señores, silbatazo del árbitro. Final del partido. Una victoria de los defensores. Estuvieron muy atentos, muy concentrados durante los 90 minutos. Los extremos dejaron un surco en la cancha de tanto ir y venir por el lateral. Ayer, que era imposible pasar por el medio, decidieron atacar permanentemente por el total. Ahí estuvo la clave de esta victoria. Claro que para jugar con Andorra, hay que tener una potencia constante en el área que sea capaz de terminar la victoria. Señores, ha sido todo por hoy. Parte, mañana atrás, mi compañero Fernando Niembro. Gracias y buenas noches. Gracias y buenas noches. Gracias.